A continuación le presentamos el resumen meridiano policial de las notas más destacadas para este día. Tegucigalpa. La Policía Nacional ejecutó un allanamiento de morada en un sector de la colonia de Lolo, en donde se encontró armas de grueso calibre. Al momento de ejecutarse dicha operación se encontró la siguiente evidencia. Tres fusiles R-15, un fusil calibre 40, lanzagranada, una granada de fragmentación, uniformes de uso militar, tres chalecos antibalas con asilas de la ATIC, cinco cargadores para fusil y municiones 5.56 milímetros. Esta efectiva acción policial se llevó a cabo por un equipo de investigadores asignados a los departamentos de delitos contra la vida y delitos contra la propiedad de la Dirección Policial de Investigaciones. Talanga. Agentes policiales asignados a la Unidad Departamental de Prevención número 8 detuvieron a un individuo de 32 años, supuesto miembro activo de la pandilla 18. Este fue detenido por una denuncia por el delito de robo de vehículo en la aldea Monterredondo Francisco Morazán. Dentro de la evidencia decomisada se le encontró un arma de fuego tipo pistola y cuatro proyectiles sin percutir. Por lo anterior, los agentes policiales se trasladaron al lugar del hecho de manera inmediata, logrando la captura del supuesto pandillero. Choloma. Mediante una denuncia, funcionarios asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención número 10 detuvieron a un ciudadano de 75 años por suponerlo responsable de abusar sexualmente de su nieta. El ciudadano fue detenido de manera flagrante en la colonia Primavera de Choloma, de acuerdo al reporte policial. Una vez que se encontró a la menor, fue trasladada al Centro Integrado de San Pedro Sula para que se le realizaran los exámenes médicos forenses pertinentes. Este ha sido el resumen meridiano de las notas más relevantes para este día. Desde el Departamento de Prensa de la Dirección de Comunicación Estratégica, les informó Alejandro Valladares.